Sector is clear ¡Déjame todo lo que tenemos! ¡Está claro! ¡Suscríbete! Bienvenidos a la famosa mina de especias de Kessel El paraíso de fans de batallas y servidores legendarios Las cadenas están por caer ¡Que comience el show! La muerte llega a la velocidad de la luz para los villanos desprevenidos Descansen si deben, pero los necesitamos No hay nada de jefe ultimado Está bajo todo Máginas unidas Y pensar que el maestro ¡Suscríbete! 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 ¡Trabajarlo! Debo estar progresando en este momento. ¡Corre! Si no fuera suficiente, ¿pensas? ¡Fúbate! ¡Esto va a doler! ¡Premisa! ¡Buena, Luz! ¡A bestia! ¡Buena, Luz! ¡Esas falsas fringciones y las armas antiguas no se comparan con un buen blaster a tu lado! ¡Más! ¿Quién dijo que no jugaba en el campo? ¡Así es lo que hace un ser! ¡Lo sigue en el miedo! ¡Temor! ¡Gritón! ¡Cuando tú digas! ¡Espero que llunquen allí! ¡Aquí se me vienes a cazar! ¡A mitad del camino! ¡A más que la victoria! ¡Bien hecho, niño! ¡No seas presumido! ¡Sáptense los oídos! ¡Aquí se me vienes a cazar! ¡Ah! ¡Fuera bien! ¿Hay alguien aquí a quien no le dispares automáticamente? Te lo prometo, no es tan malo, como parece. Asfíxiate en mis manos. Asfíxiate en mis manos. Asfíxiate en mis manos. ¡Adiós! ¡Escóndanse! ¡Ahora! Esas falsas religiones y las armas antiguas no se comparan con un buen blaster a tu lado. ¡Todos alerta! Anakin sigue siendo un pato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!